Ni por mis conocimientos ni por funciones tengo capacidad para poder avalar o no la ilegalidad de un decreto provincial, que supongo que la justicia deberá estudiar este tema. Que nosotros no podemos intervenir en lo que es la libertad de mercado, pero sí que vemos con mucha preocupación, con muchísima preocupación, dos cuestiones. Primero la pérdida de casi 200 puestos de trabajo, que no es menor porque son sueldos entre 35 y 40 mil pesos, que además con gente en una edad que va arriba de los 45 años promedio, con lo cual hace mucho más difícil la inserción laboral. Lo vemos, lo estamos observando, lo estamos siguiendo con mucho detenimiento. Hoy a la mañana me comuniqué con el doctor D'Alessandro, que él propuso en su momento hacer un amparo, creo que los empleados, los trabajadores están analizando con el abogado que ellos tienen, están analizando esa vía. Obviamente venimos siguiendo paso a paso y obviamente también el Ejecutivo en esto, si bien yo no soy integrante del Ejecutivo, soy integrante del esquema del oficialismo. El Ejecutivo en esto ha propuesto algunas series de acciones con las cuales hoy, casualmente a las 7 de la tarde, creo que se juntan en el Ministerio de Transporte de la provincia. Se hizo una acción conjunta en la Cámara de Empresaria, todas las fuerzas vivas en este sentido están atentos a lo que pase y obviamente una férrea defensa, primero a la fuente de trabajo y después a una empresa que tiene que tomar el toro por las astas. Una empresa que tiene falencias, que nosotros sabemos que tiene falencias, que va a tener que corregirlas, pero qué bueno que son capitales tandilenses que hay que defender. Obviamente, por supuesto que se deberá buscar algún proceso de fusión, algún proceso de leasing y obviamente el municipio deberá poner los puntos en la IE, en las cuestiones que les corresponde al municipio, pero que es muy preocupante el tema de las pérdidas de fuentes de trabajo. Seguro, uno piensa también en el libre mercado, en la libertad de competencia siempre y cuando haya igualdad de condiciones. Obviamente, obviamente. Desde la UTA también lo que planteaban era la falta de apoyo en subsidios que tienen las empresas chicas. Sí, esto es cierto, es algo que la empresa ha venido denunciando. Tengo entendido que el senador Fernández, en su momento hoy diputado nacional, hizo un par de gestiones en este sentido, reclamándole los subsidios que le corresponden a las empresas, tanto Río Paraná como otras empresas... Seis en la provincia. Sí, son seis empresas provinciales. Bueno, es algo que también nosotros del Ejecutivo en su momento vamos a hacer el reclamo porque creemos en la libertad de mercado, pero también en la igualdad de condiciones. Si no, no hay libertad de mercado, está claro esto. Seguro, bueno, están desde el Ejecutivo preocupados por lo que pase, siguiendo, en todo caso acompañando. Sí, y desde el Legislativo mirando con mucha observación para ver cuáles son las acciones de respaldo que podemos ofrecer fundamentalmente a los trabajadores. Déjame decirte que desde el ámbito local son muy pocas las cosas que podemos hacer si tender puentes. Sí tender puentes.